a las 6 y 28 minutos de la mañana suena el segundo tic tac de hoy martes 22 de marzo en semana y suena por los lados de alias matamba porque es tan especialmente grave el contexto de su fuga bueno primero porque la facilidad con la que se fugó que incluye puerta abierta de su celda cámaras dañadas puntos de control que no funcionaron y finalmente la libertad que a la salida de la picota lo esperaba con los brazos abiertos despiertan una serie de graves sospechas acerca de los responsables por tan fácil y muy probablemente costosísima fuga de matamba primero está el impec que alberga en su interior 80 sindicatos con acceso a armas al cual para meterle mano pues más o menos se nos hizo tarde es tan inmanejable que uno de los principales sospechosos de complicidad con su fuga el inspector milton libardo jiménez a quien en allanamiento le encontraron además 10 millones de pesos como platica de bolsillo pues había estado ya procesado por fallas en el servicio y contaba incluso con una condena en primera instancia pero la complicidad del impec es poca con la que podría de al lado lo que podría descubrirse también entre miembros activos del ejército nacional así de duro como suena bien sabido es que por lo menos matamba tenían su nómina al coronel activo robinson gonzález del río con el que operaba una gigantesca red de tráfico de drogas o operar no sabemos en el sur del país es decir matamba en vísperas de ser extraditado a estados unidos tenía muchas cabezas para cortar con sus verdades pero lo liberaron antes de que pudiera cortarlas y contar la verdad esto nos deja pensando en áreas otoniel el jefe del cartel del golfo a quien hasta este momento custodia la policía y no el impec ello porque a diferencia de matamba con alias otoniel si se han tomado mayúsculas medidas de seguridad que incluso han sido motivo de polémica porque como el hombre está esposado y vigilado el pobrecito se siente cohibido para hablar ante la jefe los ríos de plata que corrieron con matamba hacen pensar en que la extracción de otoniel a la que muchos se oponen con temor a que sólo cuente sus verdades en eeuu pues termina no contándolas ni acá ni allá si en el interregno también otoniel se les vuela